bueno pues amigos estamos en otro vídeo aquí que Glenda y Nahum se van a quitar el calzón lo está restando que se quita el calzón como chumelos el agüevoque quiero ver que se lo quite yo me lo quito yo aquí lo tengo yo sí hijo ya está el pichote ya está el pichote pero es que ahí sale el calzón se lo va a quitar si vos te lo quitas yo me lo quito lo que se va a quitar yo me lo quito ya está el pichote saca una pierna primero saca una pierna primero dale Glenda dale Glenda un solo chumelda un solo jalón ¡No, no, no! Y se pusieron de acuerdo. ¡Ah, mí me estás agotando vos! Voy a descenderlo, no? ¡Voy a descenderlo! ¡Voy a descenderlo! ¡Déjenlo! ¡Voy a descenderlo! ¡Voy a descenderlo! ¡Voy a descenderlo! ¡¿Oí?! ¡Eh! 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 ¡Porrejo no lo quiere asignar! ¡Pontele, mete la pata, cabas! ¡Ahí está! ¡Pontele, tiene hoyos de la mendo! ¡No lo quiere asignar! ¡Eh! ¡Tiene hoyos, dice! ¡Pontele, mete la pata! ¡Ahí está! ¡Hagale el hoyo, ponéselo! ¡Ahí ponéselo! ¡Ahí ponéselo! ¡Pontele, pontele! ¡Pontele, pontele! ¡Ahí que es mi jalito! Dije, prueba para colar el café! pero es que ese es más fácil apura para la vida ya se lo subió va a ver el chumelo que quedó huevado la chica vamos glenda que le traban las caretas no, en los hilos se le traban las manos ahí va, ahí va la patilla más estirado, más estirado se fue, se fue no, 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 a qué haber pues estaba ensayando ah, qué humo bueno, cuando yo reto a alguien es porque yo sé que voy a ganar y está un reto que tiene que comerse una sandilla sí, esta semana la voy a llevar ¿con quién? con la un ella va a llevar el tamaño de la sandilla yo le voy a dar un charo más pequeño decirle a la Silvia que te lo preste vaya, pero ya ni yo ni la iglesia vamos a tocar cosas de la cocina va a la Silvia y que reta a Chumelo no, no no lo reta a Silvia bueno, y los otros modos están bueno, vamos a hablar de quien está callado pues vamos a hablar de quien está callado pues vamos a chumelo vamos a chumelo vamos a chumelo vamos a chumelo de vientre bueno, la cara deja huevado a Mincho yo tengo mucho que se quita el bosque y no quiero y no quiero no ando y la Silvia está al primero y tampoco quiere y me quito el churro nomás no es que no ando el más lo reta pues lo reta pues Silvia es que hoy no es que hoy no ando no me puedo no que ando aquí crevísela caro crevísela es que ella dijo que no se ponía rojo pero hoy ando no es rojo por eso no se lo quiere quitar no es rojo mira que color es mira no es rojo es beige es que es pero anda bien protegida dice que anda como 4 no color que es nomás lo que me conviene es bloomer y cachetero vaya rica no le de Will no le de Will yo no le de Will yo me de Will me levanta mira Will le voy a hacer que yo lo quites usted también voy jajajajaja jajaja no lo que yo estoy gritando me parejo pero yo te di vajajaja vajajajaja te voy a hacer que te lo quites entonces quítalo pues te voy a hacer que te lo quites vajajaja vajaja vajaja Ay, yo ya estoy llorando, ya tanto, güey. Adiós. Y la voy a ver, mi amor. Y no se va a bañar la niña, pues. Sí, espero que no la llevo, que me casen mañana. Ah, vaya, güey. ¿Y los elotes no va a esperar? No, hombre, me agarro la tarde. Ya le digo a la Silvia que un café le voy a dar, ya está el café. Dele el café, pues. Silvia, dele un café a usted, Silvia. No, 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 no. No toma hoy. Hasta jueves. Pero coca, mire. Ay, rica va a decir que ella. Y es que ella que sale, sale. Vamos a mañarlo, mi. Ay, gracias, niña, mire. Esperate, que vamos a... Están hirviéndonos elote. Vaya, vaya. Va, pues, tómense el café, pues. con esto a Jonathan que se quita el calcetero otro miren Jonathan otro de amareca la otra es y esta le falta le falta le falta le falta y que es la quemada es verdad es verdad la dijo ya la pica pica que pedo me tiro caro que pedo todavía le faltaba esa pues es que hay si muy buenos elotes para que se cuezan bien agarren café pues que es de gratis el pan dice la semita y la glenda que te va a dar yo traje salpores vaya traje salpores vaya gracias vaya azúcar vaya va mi Esther esta glenda es guerrera pero no voy a tocar nada ya me lave las manos pero aquí traje pan salpores que hicimos en la casa vaya ahí tiene que estar caro no está así no está así caro bichos 4 denme denme el azúcar quieren café quieren café los bichos dice allá agarre un pan así pero que emoción yo pensé yo pensé que se le iba a huevar no siempre a veces se hueva pero hoy no uy no los boten ya estuvo ya estuvo a ver si le va a ajustar el tiempo Silvia ahí no me no se le va a ajustar el tiempo no le va a ajustar el tiempo no 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 arriba William yo si hubieran dado uno al gorrón no me lo saque te voy a ver no me lo saque no me lo saque no me lo saque a llegar a comer a poner un poco no eso es lo que me manda ya no no 4 4 4 4 4 4 4 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Agarra el azúcar. No, no, no. No, no, no. No tienen azúcar todavía. Hay que ponerle. Ahí está. Aquí se cae la huella. Cada uno hace un gusto. No le gusta. Eso se hace en la casa de uno. Uno sabe el gusto, pero aquí no se puede porque ya lo hemos hecho. Es así, que no es que cae y no hay. William, ya lo hemos hecho y a veces dicen nada. Está muy dulce. Denle di pan. Es que vaya, como a Silvia le gusta dulce, a vos no le gusta dulce, no queda un poquito amargado. Sí. 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 hostigueros. Villegas. Aggarra el tomate y arrow. Esparshaka la acertada. Es que ¿viste la cuchara? No, no me la han prestado ¿Me la han prestado la cuchara y la vende? No me la han prestado Mucho comer para el mar ¿De nada? ¿Uno falta? ¿Se кли不錯? ¿Está rico el café? ¿Qué dijo Micho? ¿Qué sacaron? Estaλιando los gustos de Micho ¡Ya está prendiendo la campanita! lo que pasa es que es café migueleño café migueleño Silvia el arroz Silvia como siempre un poquito menos quiere otro poquito mas no quiere pues mas le pones grandeo entiendo que le sale el huevo así el huevo todo no le pones azucar no azucar no le hemos echado azucar no que aquí cada quien yo le pones con que pues con de torta dime un pedacito vamos a ver me caí yo no le metí a nada a 100 a 100 1000 metros de ahí ya 200 300 ya 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 este si ya mira ya como es eso que le toca ahí detrás chumelo no no estoy tocando atrás no la pata me estoy tocando una pata una pata me estoy tocando una pata me estoy tocando vivita Este es el jueves, para que quieras? Para quemar las lenguas, para quemar las lenguas. Mejor metas un poco de agua en el lado. ¿Qué? Tú me lo estás decotando. Como siempre. Por chambrote.